¿Cómo vas, mamá? Vamos a tal de tiempo. ¡Buenas! Ventila los espacios. Lávate las manos con agua y jabón. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Hola, Lules. ¿Qué tal la noche? ¡Hola, Javier! Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Samoa. Gobierno de España.